Vamos a hablar con el señor Dato Artamirano, que se da también sida aquí, en esa feria de San Benavés 2022, que qué ganas teníamos. Y luego ya viajar por ahí, por el mundo, ¿no? Digo yo, lo que hace falta, ¿no? Empezar ya a movernos un poquito por ahí. Pero bueno, de momento nos estamos moviendo, sobre todo, de territorio nacional. Pero luego también ya empezaremos a salir fuera. De momento vamos a movernos por Andalucía, que es lo que hay que hacer. ¿Qué rutas tenéis? Encuéntanos las más atractivas ahora, ya, para embarcarnos ya, para subirnos a autobús, avanzar, irnos por ahí. Bueno, tenemos las rutas, todo lo que es, desde Málaga hasta Algeciras, que es todo tema de playa y demás. Pero luego sí es verdad que estamos haciendo muchas cosas con Granada, con Ronda, o algo de Sevilla. Y bueno, pueblos que están empezando a demostrar que tienen calidad, como por ejemplo Manilva, o tema de Estepona. Pero bueno, la verdad que está empezando a moverse un poco el turismo, que es lo que nos hace falta. Y normalmente organizáis también para el incerso, ¿no? ¿Para los de mayores? Sí, bueno, es un convenio que tenemos con el Ministerio Nacional y lo que hacemos es que, bueno, pues de alguna manera nos subcontrata, pues es un concurso a nivel nacional. Y para todo lo que es movimiento, sobre todo vamos mucho a la zona de Valencia, porque son los viajes estos que son combinados. A lo mejor hay una semana en Valencia y otra en la Costa del Sol. Los recogemos aquí y hacemos el pase de una semana maravillosa con nosotros. Estupendo, bueno, en la próxima me apuntas, ¿eh? Que me voy, que ya tengo yo también a mi marido, que ya casi se hace el pase. Sí, pero vuelvo a decir lo mismo, como la costa que tenemos aquí es la Costa del Sol, ninguna. Entonces hay que venir mucho a Marbella o quedarnos por aquí y todo lo más lejos que ir es a una Estepona. Así que nada. Un placer, un placer. A vosotros, gracias. Rafael Durban, que es de la empresa de Avanza, la que nos transporta con esos super mega autobuses y que, bueno, lo están dando todo en esta feria también. ¿Qué tal? Pues fantástico, aquí la Feria de Marbella, maravilloso. Cuéntame cómo está organizado todo el dispositivo de autobuses vuestro para que todo el mundo pueda llegar bien a la feria y no se pierda un detalle. Cuéntame cómo está organizado. Bueno, si ya he visto que tenemos hasta el fotocall con el autobús del urbano de Marbella. Bueno, pues el dispositivo es reforzar todos esos servicios que hacen que la gente pueda llegar a la feria. ¿Cuántos autobuses tenemos? Tenemos 26 autobuses funcionando, de los cuales son todos nuevos, incluso algunos acaban de llegar hace poco. Híbridos, ¿no? Tecnologías limpias. Bueno, una flota, la verdad, moderna y ecológica maravillosa. ¿Cuántas paradas, qué punto de parada, para las personas que no lo sepan, que todos me están preguntando, que dónde cogen los autobuses para la feria? Pues en toda Marbella, o sea, claro, en toda Marbella, o sea, aquí no hay problema ninguno y además paran aquí. O sea, que eso, el acceso en autobús es muy fácil, muy cómodo, muy rápido y además muy barato, ¿no? Gratuito, ¿no? Los que tienen tarjeta, que son residentes aquí, empadronados, están gratis. Empadronados, gratis. O sea, que eso al final es una medida muy importante que ha puesto en marcha el ayuntamiento, pues para fomentar el uso del transporte público, que creo que es muy necesario, ¿no?, en ciudades como Marbella. Enhorabuena, dais un buen servicio y nosotros estamos encantados, así que siempre aquí en Marbella. Gracias. Muchísimas gracias y disfrutar de la feria. Gracias. ¡Ven a la foto!